Mi homenaje, sin duda, ha sido a Benzoria, pero para algún argentino, para algún argentino, desde que me enteré que faltó, estaba en Colonia, en Santa Ana, con Luis Letricina, que me dijo que él fue el responsable de que Luis Letricina esté en Uruguay, un cantor que es caudillo de los escenarios argentinos, el cantor de los lunes, porque llenaban los lunes en los escenarios Uruguay, los llamaban los lunes en los festivales porque llenaban. Y no hay un cantor popular de los que me gustan a mí que no canten una canción de él. Voy a tratar de recordarlo con un pedacito de una canción de una chacanera semisal. Pero, sin duda, los grandes, como dijo también ese día, la gente no muere cuando se le entierna. A ver, la gente muere cuando se le olvida. Y la muerte, con la persona, se encontró con un hombre sin olvido. Te digo adiós que acaso te quiero toda la vida, no sé si no olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos, demasiado los dos. Este cariño mío, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te ame mucho, no sé si te ame poco, lo que sí sé que nunca volveré a dar así. ¡Aplausos! 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 Aplausos! La lágrima bajo el toco porque no es mi hombre impotable. Y cada unico querido, es tan temido nomás. Los dañados de pelo, pero no me han dejan estar. La lágrima bajo el toco porque no es mi hombre impotable. La lágrima bajo el toco porque no es mi hombre impotable. ¡Gracias!